Reliquias hundidas, naufragios fantasmales y ciudades perdidas no son solo maravillas de las aventuras de ficción. Bajo la superficie del océano hay ruinas por las que antes deambulaba la gente y naves naufragadas cargadas de artefactos de otros tiempos. Este es el dominio de la arqueología subacuática, donde los investigadores descubren y estudian artefactos humanos que cayeron al mar, no participan de una búsqueda del tesoro. La arqueología subacuática revela información importante sobre climas y costas antiguos. Nos cuentan cómo navegaban los humanos los mares y cómo era la vida hace milenios. Entonces, ¿qué podemos encontrar? A poca profundidad mezclados con artículos de hoy en día, hemos descubierto todo tipo de objetos antiguos. Esta zona contiene evidencia de cómo pescaban nuestros antepasados, reparaban sus barcos, trataban la basura e incluso cómo eliminaban a sus piratas condenados, que eran enterrados bajo la línea de la marea. Y no es solo nuestra historia reciente. Se encontraron huellas de 800.000 años en la costa de Norfolk, Gran Bretaña. En estas aguas poco profundas aparecen desde el fondo del mar restos de ciudades sumergidas, depositados allí por terremotos, tsunamis y placas en hundimiento. En estas aguas poco profundas puede hallarse casi toda ciudad hundida, porque el nivel del mar ha cambiado poco en los miles de años que han existido civilizaciones que construyeron ciudades. Por ejemplo, en aguas poco profundas de la costa italiana se encuentra Bahia, una ciudad costera romana de más de 2.000 años de antigüedad. Allí es posible nadar entre las ruinas de las estructuras construidas por grandes familias, senadores y emperadores de Roma. Y luego están los naufragios. Conforme los barcos son muy viejos para trabajar, se los suele abandonar cerca de la costa, en lugares como estuarios, ríos y bahías poco profundas. Los arqueólogos las utilizan como una línea de tiempo para trazar los picos y declives de los puertos y para obtener pistas sobre el arte histórico de construir barcos. En Rotskia, en Dinamarca, por ejemplo, cinco barcos hundidos deliberadamente revelan cómo los vikingos hacían a mano sus temibles barcos hace mil años. Descendiendo un poco más, llegamos a la zona donde yacen las estructuras humanas más profundas, como antiguas paredes y muelles del puerto. También vemos más naufragios hundidos por tormentas, guerras y colisiones. Todavía hoy se excavan muchos de estos restos como el barco de Barba Negra, que revela secretos sobre la vida del pirata del siglo XVIII. Pero pasados los 15 metros, hay naufragios aún más profundos, mejor conservados, como el naufragio de Anticitera, que ocurrió en el siglo I a.C. Cuando se descubrió contenía estatuas, carga de comercio y la computadora más antigua que se conoce, un dispositivo misterioso llamado mecanismo de Anticitera, que seguía los cambios astronómicos y los eclipses. Hoy le da a los arqueólogos información vital sobre el conocimiento que tenían los antiguos griegos. En esta zona también empezamos a encontrar aviones y submarinos como los de las guerras mundiales. A una profundidad de 60 metros, podemos encontrar algunos de los primeros y más raros signos de la historia humana. Hace más de 5.000 años, había tierra mucho más seca porque los glaciares atrapaban mucha del agua que ahora forma el mar. Nuestros antepasados se expandieron por estas tierras, por eso en el fondo del mar encontramos sus tiendas, herramientas de piedra y los huesos de los animales que cazaban. Estos sitios muestran importantes patrones de migración de nuestros antepasados, métodos de caza y tecnologías. En la zona más profunda, ningún humano ha caminado nunca. Esta zona ha estado sumergida desde mucho antes de la evolución del ser humano. Los únicos artefactos encontrados allí han venido desde arriba, como los motores del cohete Saturno V de la NASA a 4.300 metros y los naufragios más profundos. El océano es como un gran museo subacuático que constantemente aporta conocimiento sobre la humanidad. Habiendo explorado solo una fracción, seguramente vendrán muchos descubrimientos en el futuro. Sigue aprendiendo con estos videos y no olvides suscribirte. No pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.